Estamos por abordar uno de los icebergs más solicitados por ustedes, hablando acerca de un estado que ha destacado por su increíble turismo y siendo hogar de la Alhóndiga de Granaditas. También aquí ocurrió el primer enfrentamiento contra España en el siglo XIX, eso sin mencionar su asombrosa y bella arquitectura en la zona centro, convirtiéndola en un lugar idóneo para pasar unas vacaciones de excelencia. Así es, y como lo viste en el título, hablo del estado de Guanajuato. Hoy toca abordar todas sus leyendas, curiosidades y como cada iceberg, su lado más oscuro, involucrando temas que desafían nuestro escepticismo. Pero al mismo tiempo, hay una comunidad sustentando la información dada a conocer. Acabando este video, sin duda, verás de otro modo a Guanajuato. Es así que sin más, pasemos con el iceberg de Guanajuato. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. El Callejón del Beso. Iniciamos este iceberg con uno de los lugares más populares en el centro de Guanajuato, quien a su vez guarda una leyenda interesante y trágica que ha trascendido siglos hasta llegar a nuestros días. Una historia similar a las que ya hemos conocido en otros icebergs. Como fue en el iceberg del centro histórico de la Ciudad de México, donde conocimos la leyenda de la monja. Pues esta historia que nos ofrece Guanajuato no tiene mucho de diferente. Con diferencia, claro, que tiene también un trasfondo milagroso para las personas que la han visitado, y me refiero al Callejón del Beso. Hablamos de un callejón ubicado en la zona centro de Guanajuato, quien a su vez, en lo más profundo de este, se encuentran dos balcones muy estrechos, que datan de la época del virreinato, y nos cuenta la historia de Carmen. Una joven que era hija de un padre estricto, celoso, y que tenía en su poder un arsenal de todo tipo de armas. Gozaba de cierto nivel de riqueza. Carmen vivía sometida a voluntad de su padre, totalmente aislada del mundo, y difícilmente podría ser vida social. Pero como una mujer inteligente, de vez en cuando salía cada vez que tenía oportunidad a conocer personas y disfrutar de nuevas experiencias. En una de sus escapadas se encontró con un hombre apuesto, que se dedicaba a la minería, quien era conocido como Don Carlos. Pues, Don Carlos decidió a través del tiempo de conocerse, cortejarla y formar una relación amorosa con ella. Relación que desde luego sería complicada debido a la vigilancia del padre de Carmen. Pues es por esta misma razón que sus encuentros cada vez eran menos, debido a las sospechas de su padre, a tal punto que no dejaba salir a su hija, ni siquiera tomar el sol. Don Carlos, al conocer la dirección de la casa de su amada, se dio cuenta que se encontraba en lo más profundo de un callejón y frente a su casa, se encontraba otro balcón, lo suficientemente cerca para poder platicar y estar siempre con Carmen. Por lo que Don Carlos encontró la manera de comprar esa casa a precio de oro. Todo con tal de nunca separarse de Carmen. Pasaban varias noches de pláticas entre Carmen y Don Carlos. Todo pintaba de maravilla cuando Carmen le platicó a Carlos los planes de su padre, que era de mandarla de nuevo a España para que así se case con un hombre verdaderamente rico y su padre incremente su fortuna. Esto le provocó un gran disgusto a Carlos que alzó la voz, así logrando despertar a su padre una madrugada, quien se levantó enfurecido y se dio cuenta de la relación que tenía su hija con Don Carlos. Fue tanto el coraje que agarró una daga y apuñaló al corazón a su propia hija, privándole de la vida. Esto destrozó a Don Carlos, tanto emocional como mentalmente, al punto que no pudo vivir en paz el resto de sus días. Pues esta leyenda y sobre todo este lugar ha pasado de boca en boca con una leyenda que puede sugestionar o beneficiar a mucha gente, pues se dice que las parejas que logren darse un beso, desde el tercer escalón del callejón del beso, tendrán siete años de fortuna y buenos momentos en pareja, y así cumplir sus metas. De lo contrario, las parejas que no se den un beso, dados los requisitos, van solo a curiosear o simplemente no hay amor verdadero, les espera un largo tiempo de infortunio en el amor. Es así como podemos conocer esta leyenda que ya es conocida por muchos, y aunque guarde una historia turbia y triste, sí que ha inspirado a muchos enamorados a querer visitar Guanajuato, pues son muchos los testimonios que hacen pensar que la leyenda es cierta, y que las parejas que se han dado un beso en este lugar, sí que han tenido buenos frutos en sus relaciones. Por el lado escéptico, podríamos pensar que es solo su gestión, pero aquí nos abrimos a las posibilidades, y por eso me encantaría saber cuál es tu experiencia en el callejón del beso, te estaré leyendo en la caja de comentarios. Las momias de Guanajuato Así como fue en el callejón del beso, y dado que apenas estamos aún en la punta del iceberg, vamos con un lugar que es bastante conocido, incluso a nivel mundial, y hablo del museo de las momias de Guanajuato, quien a su vez, tienen una gran historia, bastante curiosa, que es digna de poder hacerle mención en este iceberg. La historia tuvo origen desde el hallazgo de 100 cuerpos en perfecto estado de conservación, que fueron exhumados del Panteón de Santa Paula en el año de 1865. De todos esos cuerpos, el primero en descubrirse e identificarse fue el del Dr. Remigio Leroy, quien falleció durante su visita a la ciudad, y es ahí que el gobierno de ese entonces tomó la iniciativa y quizá la no tan brillante idea de exhibir estos cuerpos al público, para que así sea más fácil que algunos familiares pudiesen identificarles, pero no tuvieron éxito, dado a que no existía tecnología suficiente para saber a quién pertenecía tal o cual cuerpo. Esta noticia se extendió a lo largo del país, provocando gran interés de muchas personas de todos los estados en conocer a aquellas momias que sin duda alguna dejan aterrados a aquellos que las ven, ya que sus rostros parecen indicar que perecieron sintiendo una profunda desesperación. Lo misterioso de todo esto es que todas estas momias, aunque de diferente forma, comparten este gesto de impotencia y sufrimiento, lo que hace un total misterio el imaginar qué es lo que pudo haber provocado su deceso. Estos detalles hicieron que muchas personas escribieran varios relatos y novelas alrededor de estas momias, para así convertirse en una atracción turística de sumo interés para las personas del extranjero. Pero esta historia oculta un trasfondo bastante misterioso, pues se dice que al momento del descubrimiento de estos 100 cuerpos y debido al poco trato higiénico, se dio una epidemia de cólera entre los habitantes, una epidemia a la que afortunadamente se logró hacerle frente. Pero si hay algo que aún nos deja con la incógnita es, ¿cuál fue el motivo del fallecimiento de estas personas? ¿Y por qué todas estas, ya ahora llamadas momias, comparten un gesto de... Dolor y de terror. Una teoría que podría explicar esta situación sería que estas personas fueron víctimas de la enfermedad de la peste. Esta enfermedad, de entre todos sus síntomas, tenía la característica de provocar una parálisis corporal, lo que hacía que se les diera por muertos, o bien tenían catalepsia, el cual es un trastorno en donde el cuerpo baja todos sus signos vitales y hace parecer a una persona sin vida. Y como en aquel tiempo no se podía detectar, o bien no se conocía el padecimiento, se enterraba vivos a las personas. Y una vez tomando conciencia, hicieron esfuerzos extraordinarios por escapar de su propia tumba. Por el lado paranormal, se dice que en el museo se escucha el llanto de un niño, al que se le conoce como el travieso, junto con risas malévolas, quien son atribuidas a una bruja llamada Carmen, quien años atrás, previo al descubrimiento de las momias, fue condenada por sus prácticas oscuras. Se le tiene puesta en una pequeña jaula. También existe una leyenda, o tal vez historia, que sucedió hace muchos años. Se habla que una mujer, de avanzada edad, fue a visitar el museo de las momias de Guanajuato. Con un poco de temor, iba recorriendo todas las salas, donde estaban expuestas las momias. Cabe recalcar, que en aquel momento, no había vitrinas, así como en todas las fotos que te he mostrado, sino que estaban al aire libre. Se habla que esta señora llevaba un gran vestido, y el momento de pasar, al lado de una momia, que tenía su brazo extendido, esta sintió como la jalaron, y de pronto, sintió en su hombro, como si algo se recargara. Al voltear, vio a la momia, y ella pensó, que esta, la había jalado. Y la pobre mujer, en ese momento, falleció de un paro cardíaco. Se habla entonces, que la administración, del museo de las momias, desde ese momento, mandó a poner vitrinas, y es por eso, que se encuentran así, actualmente. También, otra curiosidad, que podemos ver, en este museo, es que, se encuentra, la momia más pequeña del mundo. Momia que, muchos conocen como Juanito, y el cual, tan solo tenía unos meses, en gestación. El hecho, de que se encuentran así, las momias, y se momifiquen también, dicen muchos, que pasa, por los minerales, que se encuentran, en la tierra de Guanajuato, y esto provoca, que tomen este efecto, los cadáveres. Este museo, de las momias de Guanajuato, es un emblema, y patrimonio del estado. Y aunque, aún guarda mucha historia, y datos, que podremos conocer, de visita, a este museo, este rubro, nos sirve, para ir calentando motores, pues lo que se viene, es lo más profundo, de este iceberg. Y estos mismos puestos, podrían desafiar, totalmente tus creencias. Como dije antes, Guanajuato, tiene grandes misterios, que muy pocos del estado, podrían estar a la talla, de lo que estamos a punto de ver. La mujer encadenada. En este rubro, es cuando entramos, al lado paranormal de Guanajuato, y para ser aún más específico, de Celaya. Este municipio, sí que ha dado de qué hablar, por temas de inseguridad, pero es aquí donde yace una leyenda, que continúa aterrando, a más de uno, actualmente. Leyenda, que causó mucho revuelo, en su tiempo, y a día de hoy, no se le ha dado, una explicación lógica, a lo ocurrido, pues se trata de nada más, y nada menos, que la mujer encadenada. Y antes de abordar, esta tenebrosa leyenda, vamos a recapitular, un rubro, que hemos abordado, parcialmente, en anteriores entregas, y es sobre la supuesta mención, y hallazgos, de túneles, en domicilios, e interiores de las capillas, y conventos religiosos. Para muchos, puede sonar rebuscado, la idea de túneles secretos, pero cuando se trata, de recintos religiosos, aumenta su nivel de veracidad, ya que era, una tradición, de las iglesias católicas, tener catacumbas, en sus capillas, para resguardar, toda clase de objetos, o escritos, con información, que no esté al alcance, de la sociedad, y se mantenga en secreto. O al menos, eso es lo que cuenta la leyenda, ya que su finalidad, podría ser, el contener, toda clase de fuerzas oscuras, que puedan llegar a comprometer, a toda una comunidad entera, pues en el año de 1978, una mujer, proveniente de Salvatierra, comenzó a llamar, la atención, de los habitantes de Zelaya, debido a su comportamiento, el cual, era inusual, y salvaje, de hecho, hoy en día, se desconoce su identidad, pero el mito contaba, que a esta mujer, se le acusaba, de haber privado de la vida, a sus padres, y era una fugitiva, de las fuerzas policiales, y siempre lleva el modo, de escabullirse, y huir, pero no fue, hasta que el mismo pueblo, vio con ella, y con ayuda de unos sacerdotes, del templo del Carmen, lograron capturarla, y fue ahí, cuando llegaron a la conclusión, de que esta mujer, no era normal, y estaba poseída, los sacerdotes, lograron contenerla, con la ayuda de estas oraciones, y en el templo del Carmen, en una de sus catacumbas, lograron encadenarla, de algún modo, querían ayudar a la mujer, que estaba siendo víctima, de un ser de oscuridad, pero según dicen los testimonios, que fueron circulando de voz en voz, esta mujer, cada vez, se iba transformando, en una criatura, sumamente demoniaca, a tal grado, que los sacerdotes especializados, le darían seguimiento, a este caso tan especial, la tuvieron encadenada, durante dos días, y todos en el templo, eran conscientes, de su abominable transformación, en un ser, realmente extraño, que definitivamente, ya no era humano, se dice que iba a ser trasladada, al Vaticano, para hacerle, un exorcismo, con fuerzas, aún más poderosas, pero al momento, de querer trasladarla, las cadenas, habían sido quebrantadas, desde el concreto, que las anclaba, la mujer, había escapado, y desde ese entonces, no se ha vuelto a saber, de ella, sin embargo, la gente de Zelaya, y en especial, los que acuden, a toda clase de recintos, religiosos, escuchan risas maquiavélicas, de una mujer, que pareciese, haber perdido, la cordura, acompañada, de sonidos de cadenas, arrastrándose, pues esta mujer, a día de hoy, continúa dando terror, a la gente de Zelaya, Guanajuato, otros testimonios, de gente, que la han visto, afirman, que esta mujer, ahora, tiene el rostro, de un caballo, y llega a paralizar, a todo aquel, que la ve, cada vez, que tratamos rubros, como este, nos damos cuenta, que cosas así pasan, en todos los lugares, de la república, a la cual, no tenemos alcance, a simple vista, y fuerzas oscuras, pueden estar entre nosotros, y ni siquiera lo sabemos, pues es aquí, donde el escepticismo, se ve opacado, por los testimonios, de mucha gente, que respaldan, estas leyendas, que a día de hoy, por todas esas anécdotas, se han convertido, quizá, en hechos, aterradores, las siete luminarias, hasta ahora, Guanajuato, nos ha mostrado, leyendas, y situaciones, que se han vivido, a lo largo, de este tiempo, historias, que nos enseñan, como era la vida, antes, y otras, donde conocemos, el lado paranormal, y surrealista, que ha vivido, este estado, todo esto, ya lo hemos visto, en anteriores entregas, en icebergs, de otros estados, de la república mexicana, pero este rubro, si que hace la diferencia, a lo que ya hemos visto, anteriormente, pues no abordaremos, solamente, apariciones sobrenaturales, ya que esto, nos podría resultar, difícil de procesar, y de ser real, la ciencia, tiene mucho por investigar, o mejor dicho, por reconocer, en el valle de Santiago, ubicado en Guanajuato, se encuentra el valle, de las siete luminarias, esto refiriéndose, a siete volcanes extintos, que están distribuidos, en un área, de 90 kilómetros cuadrados, a estos cráteres, de volcanes, se les da el nombre, de luminarias, porque su posición geográfica, se asemeja mucho, a la constelación, de la Osa Mayor, y es que, desde hace mucho tiempo, se ha dicho, que debajo, de estos siete cráteres, viven hombres gigantes, y otro tipo de seres, que se asemejan mucho, a extraterrestres, pues esta zona, es conocida también, por tener, otro tipo de leyendas, que en su interior, hay lagos sin fondo, monstruos marinos, y cargas energéticas pesadas, y como testimonios actuales, se puede hablar, del fenómeno ovni, que se hace presente, en el valle de Santiago, cabe recalcar, que incluso, después de la conquista española, muchas tribus, recolectoras, se resguardaban, en esta zona, y según los testimonios, tenían contacto, con otro tipo de seres, y entre ellos, se hace mención, a los gigantes, quienes jugaban, un rol importante, al momento de compartir, ciertos conocimientos, y así estas tribus, obtenían, resultados extraordinarios, en sus cosechas, quizá, esto, que estaré por mencionar, sea una prueba irrefutable, de que todo lo ya mencionado, podría ser real, pero es, en el valle de Santiago, donde ocurrió, algo inimaginable, pues en el siglo pasado, un campesino, de nombre, José García Martínez, había sembrado, lechugas, nabos, y coliflores, sus cosechas, resultaron, con unas dimensiones, exorbitantes, siendo de unos 50, a unos 80 metros, y es que ahora, citaré, lo que dijo José, en aquel entonces, y es que, él, afirma, que un ser descomunal, le, entregó cartas astrales, a través de los cultivos, y ese fue el resultado, ese es el último testimonio, que se ha brindado, ya que los lugareños, protegen muy bien, el anonimato, de estos seres, que los asisten, al momento de sembrar, y cosechar, este tipo de verduras, aunque por otro lado, tampoco se descarta, la idea lógica, y séptica, de que las tierras, de las siete luminarias, contengan altos niveles, de minerales, que ayudaron considerablemente, a obtener resultados, pero como siempre digo, si todo lo que se dice, sobre las siete luminarias, es cierto, sería algo sorprendente, y es que quizá, no solo les ayuden, a los recolectores, en sus actividades de agricultura, quizá, tengan otra clase de conocimiento, que desde luego, no estamos listos, para comprender, o siquiera aceptar, pues son esta clase de misterios, de los que nos encargamos, de revelar en los icebergs, y es que el imaginar, que tal vez, esta clase de conocimiento, si exista, nos hace imaginar, que se pueda revelar, algo aún más grande, que ni siquiera tú, ni yo, podríamos tan solo concebir, y cambie por completo, nuestra percepción, de lo que es la vida, hasta aquí, el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has visto, varias leyendas, misterios, y hechos aterradores, del estado de Guanajuato, si quieres, una parte 2, deja un tema, referente a este estado, en la caja de comentarios, y también, deja tu pulgar arriba, sígueme en redes sociales, recuerda, que esta es mi página de Facebook, y no hay otro perfil mío, en esta red social, sígueme también en Twitter, y sobre todo, en Instagram, para estar en contacto, suscríbete, y activa la campanita, de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas, de ninguno de mis videos, la música como siempre, pertenece a Repulsive, si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal, el link estará, en la parte de abajo, mi amigo Goyi, de proyecto paranormal, ha subido un iceberg, muy interesante, acerca de Dan Schneider, y también sobre los secretos, de Nickelodeon, es así que si quieres ir a verlo, el link estará, en el comentario fijado, justo en este momento, ya he subido un nuevo episodio, a mi podcast, llamado, Stan and Die Podcast, donde hablamos, de fenómenos paranormales, que nos han sucedido a nosotros, una vez que empezamos, este proyecto, es así que sin más, no te olvides, de que yo soy Stan, y te deseo, dulces, pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!